Hola, sabidista Banegas. Entonces, ¿van a pedir alguna sanción para la señora Velázquez de Pachacútic por andar pidiendo ministerios? ¿Pero qué salida, hermano? ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué vamos a querer sacar y sancionar a la señora Velázquez? Si lo que ella ha dicho son solamente cosas imaginarias. Nunca pasaron nada, hermano. No exageren enseguida. Pero lo dijo ella con claridad. Dijo que incluso hasta se enojó. La señora Velázquez solamente fue un decir, como cualquier persona puede decir, situaciones, pero eso no es real. Nunca pasó. Son asuntos imaginarios, lo dice ella. A ver, hermanito, préstame 20 latas. Sí, sí, aquí tengo, aquí tengo. Tenga, por favor, tenga. Gracias, gracias. Entonces, les decía a mis queridos amigos periodistas que están aquí que nosotros no podemos, pues, tampoco iniciar acciones. Oye, mis 20 latas. Oye, señor asambleísta. ¿Qué pasa? Perdón, ¿y mis 20 dólares? ¿Qué 20 dólares? ¿Cuándo, pues? Eso yo no me acuerdo, pues. Y si no me acuerdo, no pasó, hermano. Maestros del choreteo de tu mano. ¡Oh, Dios imaginario! Por favor. Señor, no debemos caer en estas provocaciones. Y de una vez les voy diciendo a ustedes a la prensa que si en algún momento, en algún momento, remoto momento, va a salir algunos contratos por ahí medio raros de petróleo, no sé qué. El oro negro, que por acá, de la mina. Es imaginario. Todo es imaginario. Y yo les estoy diciendo ya desde ahorita. No vayan a estar después hechos los afretosos. Que sí, que por acá, que oro negro, que por acá, que por acá. Son cosas imaginarias. Señores, todo es imaginario. Aplíquenlo en su vida. Venga, mamacita, venga. Uy, mi gordito, qué bonito. Uy, qué bonito. Ay, qué bonito. Está precioso. Ay, baile, qué bonito. Báileme, mi hijita, báileme. ¡Roberto! Ay, tu mujer, tu mujer. ¿Cómo me vas a hacer esto, Roberto? ¿Cómo es posible que me hagas esto, Roberto? Tranquilízate. No es lo que estás pensando. No, no, no es eso, Susy. Estás equivocada. Y yo lavando la ropa para atenderte, lavándote esos calzones hediondos apestosos. Y tú, mira cómo me parla. Mi amor, estos son los momentos en que usted debe recordar las palabras de nuestros padres de la patria. Ya lo dijo Vanegas. Todo es imaginario. Oye, que eres loco. Y bien que te gusta. Cállate, carajo. Esto no existe, mi vida. No me vas a callar. Nunca más, pero nunca más. Ella no está aquí. Váyase para allá. Yo te llamo después. Váyase para allá. Todo es imaginario, mi amor. Todo es imaginario. Cállate, carajo. Ya voy para allá. Prende la ducha que quiero vayarme. Ay, cierto, ¿verdad? No, claro. Si lo dijo Vanegas es porque es verdad. Cierto. Perdóname, mi amor. Perdóname. Perdóname. Sí. Gracias por ver el video.